Hola gentecita bonita, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, felices, saludables, bendecidos, como siempre, perfecto, que todo esté muy bien en su vida. Supongo que ya vieron el título y que entraron con mucha emoción porque algunas ya querían este video. Me tardé un poco porque estuve probando bien, bien, bien las bases. Y el día de hoy ya les voy a hablar por fin del veredicto final de las bases que compré de maquillaje económico. Y espero que les guste, estuve haciendo aquí en mi libretita, estuve haciendo aquí en mi libretita las anotaciones. Ya me siento como las pistas de blue con la libretita. Y estuve anotando sobre cada base, todo lo que veía. En serio que cada rato me la pasaba con mi espejo así en la tarde. En serio que sacaba cada rato mi espejo así cuando salía con mi novio o con mi familia para ver si la base iba bien y todo para ir anotando lo que veía. Y por fin aquí está el video, así que espero que les guste. Chicas ya saben, como siempre les digo que las pieles son muy diferentes. Cada rostro es un mundo, entonces no nos va a salir tal vez igual. Ya saben todo eso, así que con estos comentarios espero que se animen también a comprar alguna de las bases. Y lo que voy a hacer es primero decirles toda la información de la base, después les voy a enseñar el empaque, la textura y voy a hacer una demostración de cada base sin polvo. Nada más va a ser la pura base para que vean más o menos cómo se ve en la piel. Y qué tal si comenzamos. Cada rostro es un mundo, entonces no nos va a salir tal vez igual. Ya saben todo eso, así que con estos comentarios espero que se animen también a comprar alguna de las bases. Y lo que voy a hacer es primero decirles toda la información de la base, después les voy a enseñar el empaque, la textura. Y voy a hacer una demostración de cada base sin polvo, nada más va a ser la pura base. Para que vean más o menos cómo se ve en la piel. Para darles información de cada base, tomen en cuenta 7 puntos importantes que les voy a ir diciendo de cada base para que la información esté más completa. Cobertura, textura, duración, aroma, cantidad, empaque y costo. Antes de comenzar a darles toda la información sobre las bases, debo decir y aceptar con todo el corazón y con la verdad, que las bases me sorprendieron. La verdad, yo también al igual que ustedes, yo sé que a muchas les pasa que dicen bases económicas y a veces es así como que no queremos probarlas, como que nos da miedo o pensamos que va a ser lo más horrendo de la vida. Pero como les dije, las apariencias engañan y no porque sean económicas van a salir mal o van a darnos a una erupción en la cara de granitos. Para nada, la verdad, me sorprendieron, me dejaron así. Y la verdad, volveré a comprar varias de estas bases. Así que mejor antes de tener miedo o no querer comprar un producto por económico, podemos probarlo y saber qué puede ser. Muy bueno, la verdad, voy a ocupar muchas de estas bases porque a comparación de las de farmacia, la verdad, sí están ahí como que en batalla porque tiene muy buena cobertura varias bases. Entonces vamos a ver y... Me cayó. ¿Y qué tal si comenzamos? De la primera que les voy a hablar es de By Apple, se llama Shalala By Apple. Es maquillaje líquido y dice excelente poder cubriente. La tonalidad de esta base que escogí es la número 7 y me quedó bien. El punto número 1 que es la cobertura es muy ligera. De hecho, al ser ligera yo la recomendaría... Yo la recomendaría... Para adolescentes, para pieles jóvenes, porque como tiene muy poca cobertura, está perfecto ya que no necesitas tener gran cobertura. Necesitas nada más como emparejar el tono de tu piel. Así que es una cobertura ligera. Con esta base me empezó a salir brillo a las 2 horas y media. Me empezó a salir sobre todo aquí en la nariz y un poco en la frente porque es la zona que yo tengo como grasita aquí en la zona T. Y en total me duró 4 horas. A las 4 horas ya estaba así como más grasosita mi cara. Ya no se veía tanto la base, así que me duró 4 horas. El aroma que tiene esta base es literal a polvo compacto. A mí, bueno, cuando yo la olí, dije es polvo compacto. Así huele. Entonces huele como a polvo compacto. Y la cantidad que trae son 44 gramos. Al empaque del 1 al 10 le doy una calificación de 6 porque a pesar de que me gusta el color rojo, no se me hace así como muy estética, muy bonita. Es como, no sé, la verdad no me gusta mucho el empaque. Y lo que está aquí es, sí es la base, porque hay unas que el color que traen aquí no es la base, pero la manzanita que trae aquí sí es el color de la base. Eso es un buen punto, pero el empaque no me gusta mucho. Y por último su costo es de $14.72. En conclusión, esta base me gusta. Es una buena base, la verdad me sorprendió. Y yo la recomiendo, como dije, para pieles jóvenes que no necesitan mucha cobertura. Y el precio y la cantidad es una muy buena relación. No la volveré a comprar porque hay otras bases que están mejores y que me gustan más que esta, pero sí la voy a seguir utilizando hasta terminarla. Y yo la voy a seguir. ¡Gracias! 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 La segunda base es esta que tengo aquí. Es una BB Cream de Saniye o Saniye. Es la tonalidad número 3. Y me quedó muy clara para mi tono de piel. La cobertura es, se puede decir que de media o es como alta, pero la verdad es muy brillosa. Para mí es como muy, muy demasiado brillosa. Y yo como tengo la piel mixta no me va muy bien. Tiene mucha grasita o no sé, la verdad es como muy brillosa. Y la cobertura no es como pareja, sino como si fuera una plasta así literal. Así para mí es la cobertura que tiene esta BB Cream. Su textura es pegajosa, la verdad no me gustó cómo se siente en mi cara porque ponía mis dedos y era así como, se sentía muy pegajosa la verdad. Esta base por lo mismo que es muy brillosa y como un poquito grasosita, a la hora, cuando ya pasó una hora después, una hora después ya tenía brillo en la zona T y me duró tres horas así completamente. Como que a las tres horas, tres horas y media ya me estaba saliendo más grasita en toda la piel. El aroma es, para mí literal, un jabón en barra de los que te dan en los hoteles. Así jabón de barra, para mí huele a jabón de barra, de hotel, así huele para mí. Tiene gran cantidad, son 60 mililitros. Al empaque le pongo un 8 porque la verdad me gustó. Está bonito así como animal print y así como de leopardo. Está bonito el empaque, por eso le pongo un 8. El costo de esta base es de 20 pesos con 45 centavos. En conclusión no la volveré a comprar y yo creo que es la base que menos me gustó porque como les digo es muy grasosita y no tiene mucha duración en la piel. Entonces como que me deja como tipo tatuaje, así como que se seca y me queda así como un poco la diferencia y la verdad no me gustó mucho la textura y por eso no la volveré a comprar. ¡Gracias! Ahora la tercera base es la de Nirvana. Es maquillaje líquido. Es maquillaje líquido. Yo escogí el tono Canela 2 y estoy como que entre sí y entre no que es mi tono pero yo creo que me quedaría mejor el Canela 1, si existe. Me quedaría mejor el Canela 1 o uno anterior a este. Tiene una cobertura media pero si tú vas aplicando más capas va siendo mayor la cobertura y eso está padre porque tal vez con una no te gustó y necesitas tapar las ojeras o no quieres usar corrector y quieres tener más cobertura. Colocas otra capa y va quedando bien. No se ve como tan plastosa, no se ve como tan feo. La verdad sí se difumina muy bien las dos capas. Su textura es cremosa, es la de una base. Para mí cremosa es como base, entonces sí es buena la textura que tiene esta base. A las 3 horas ya me sacó brillos en la zona T y me duró aproximadamente 6 horas en la piel. Así ya me empezaba a sacar más grasita a las 6 horas. Así que tiene buena duración. El olor no alcanzo a percibir bien qué olor es, a qué huele, pero es ligerito. Así que no hay nada, para mí no hay problema. Es un olor muy ligero y lo puedo aguantar. Tiene 30 mililitros y al empaque le pongo un 7 porque la verdad no me gusta mucho. Le puse 7 porque como aquí trae el tono de la base que se ve bien, o sea es para que podamos ver qué tono es. Pero el empaque en sí no me gusta mucho, como que no me convence demasiado. El costo es de 21 pesos con 25 centavos. En conclusión, es una muy buena base, es una buena base, pero esta me la voy a terminar y tal vez no la vuelva a comprar porque hay otras que me gustaron aún más. No la volveré a comprar, no porque no sea buena, sino porque hay otras que me gustaron más. No la volveré a comprar, no la volveré a comprar. No la volveré a comprar, no la volveré a comprar. Ahora nos vamos con nuestra cuarta base y es esta que está aquí. Es una BB Cream de Beauty Treats, la marca Beauty Treats, Beauty Treats, Beauty Treats. El tono es sandy beige, como you, sandy beige, pero presiento que me quedó un poco oscuro. Me quedó un poco oscuro, miren como pueden ver, ahí se ve. Entonces, yo creo que uno anterior estaría perfecto. Su cobertura es media y al igual que la de Nirvana puede ir aumentando. Para ser una BB Cream tiene una muy buena cobertura y esa está muy padre porque te ves natural, pero a la vez tienes un tono parejo y no se ve como que tengas así maquillaje tan fuerte. Se ve muy natural esta base y me gustó por su cobertura. Tiene una textura cremosa, es una muy buena base en textura, me gustó la textura bastante porque es así como fresca. A las 4 horas esta base ya me empezaba a sacar un poquito de brillito aquí en la zona T y me duró total 5 horas y media aproximadamente en el rostro, así en total. Un punto negativo, pero de verdad negativo para mí, es el aroma. Para mí huele a plástico, es un olor muy fuerte, muy feo para mí. Cuando lo abro huele así a plástico, pero cuando lo aplico en mi cara ya no huele tanto, o sea es más ligero el olor. Pero sí el olor me decepcionó un poco. Contiene 50 mililitros así que está perfecto porque 50 mililitros está muy bien. Tengo como un dilema con el empaque, le pongo 7,5. Aquí también se ve el color de la base, pero no me alcanza a convencer demasiado, es bonito, pero no es así como que me haya encantado. Por eso le pongo como 7,5 y su costo es de 45 pesos. En conclusión esta es una de mis bases favoritas, me gustó mucho, es una BB Cream. En conclusión es una BB Cream buena, la verdad, es de las mejores BB Creams que he probado, me gustó. El olor sí les digo que... pero me puedo aguantar tal vez porque es una buena BB Cream. Me gustó, la verdad la recomiendo. Y si tú apenas estás comenzando a maquillar, es una buenísima opción. ¡Gracias! 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 Ahora nos vamos con una BB Cream de Clean Color Skin Wish. Cuando vi esta base, no tiene tono, o tal vez yo no se lo encuentro. Ah, es el tono Deep. Una semana buscando el tono, es Deep. Pero yo nada más vi una que era plateada y era como para blanquitas, para pieles claras. Y esta, entonces elegí esta porque pues yo creo que dije la clara, me va a quedar como polvorón. Entonces elegí esta y me quedó un poquitito más morenita. Un poquito, si la rebajo tantito con base clara yo creo que quedaría perfecto. Tu cobertura es media y también la puedes ir aumentando. La verdad, me han sorprendido tanto esta y la anterior. Son unas muy buenas bases que, bueno BB Creams, que aplicas y van aumentando su cobertura. Muy bonito, no se ve las plastas ahí de maquillaje. Esta BB Cream es cremosa, tiene la textura de una base, es muy buena su textura. A las 4 horas me empezaba a sacar brillo aquí en la zona T. Y me duró 7 horas en la piel, esa es una duración muy buena para una BB Cream. Y me gustó porque tiene una muy buena duración. Esta BB Cream para mí huele a talco de bebé, como a talquito de bebé. Es como muy normal en los maquillajes económicos que huele a talquito de bebé. Tiene 55 mililitros, está perfecto, la verdad es muy buena cantidad para su costo. Y al empaco, al empaco, al empaco, al empaque le pongo 10. Me gustó, no sé por qué, pero está bien bonito, así como que tiene aquí plateado. Aquí tiene como, este no es el tono de la base, pero me gustó el empaque, por eso le puse 10. Se me hace como profesional. Y su costo es de 38 con 45 centavos. En conclusión, sí la volveré a comprar, sí la volveré a comprar, sí, sí, sí. Me gustó mucho, mucho, mucho. Es una BB Cream, yo creo que es mi favorita de BB Creams que he probado. La verdad me gustó mucho y me queda muy bonito en la piel. Te deja un aspecto muy natural y muy sano. Así que sí la volveré a comprar. Un, two, three, dray. Un, two, three. Un, two, three, dray. Drown back like it can't roll. So it's cool. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El aroma es para mí nada, no huele a nada para mí o tal vez no perciba bien el olor o de oler tanto ya no sé ni a qué huele, pero para mí no huele a nada. Tiene 30 gramos, es algo considerable porque tiene muy buena calidad. Al empaque le pongo 8 porque no se me hace tan creativo, pues es así como, está bonito pero no es tan original. El costo de esa base es de 39 pesitos. En conclusión, sí volveré a comprar esta base, yo sabía que Jordana no me iba a defraudar y la verdad me gustó mucho, mucho, mucho. Ustedes saben que este se ha convertido en uno de mis amores junto con la base que les voy a enseñar a continuación. Así que si la volveré a comprar porque tiene muchos puntos a favor, me puedo aguantar que el empaque no esté tan lindo. ¡Gracias! 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 Y bueno bonitas, por último tengo esta base que está aquí, que es la de Italia. Tiene una cobertura de media completa también. Muy buena cobertura la verdad, muy buena base. La textura es cremosa, es la que tiene que tener una base. En serio, la textura es profesional para mí. Para mí es una textura profesional porque la veo y digo, en serio es económica porque la comparo con otras como la de Colorstay y otras de Revlon, etc. Y la verdad tiene una muy buena textura. Me duró 4 horas y medio sin que me sacara brillo en la zona T. Y en total me duró 8 horas. A las 8 horas ya también tenía brillo en la piel. Su aroma es a base de supermercado, o sea, literal. Huele igual que otras bases de supermercado, así que está muy bien el aroma. Tiene 30 mililitros también. Al empaque le pongo 10 porque se esmeraron realmente en el empaque. Es de vidrio, la tapa es de plástico y la verdad está muy bonito. Díganme, esta base se ve súper bonita de verdad, me gustó mucho el empaque. Y su costo es de 44 con 22 centavos, así que de las bases que les mostré es la más cara. Pero digo cara, no es tan cara. En conclusión la volví a comprar, comprar, la volví a comprar porque es muy buena base. Como les digo, reemplaza varias de las bases que tengo de supermercado, así que me gustó mucho. Y como les dije, junto con la de Jordana hacen la pareja perfecta porque esta me quedó muy clara y esta un poco oscura. Entonces juntas son la maravilla para mí. Ahorita me encantaron. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo siempre tengo que darles esta noticia, gentecita, pero se acabó el video. Se acabó ya, terminó el video. ¿Qué más puedo decirles? Pero ya saben que nos vamos a ver en el siguiente video. Así que quiero ver su sonrisota de que nos vamos a volver a ver en el siguiente video. Espero que les haya gustado, que les sirva, porque todas necesitamos saber muy bien sobre las bases para ver si la podemos comprar. Yo les recomiendo comprar una base más oscura y una base más clara de su tono de piel. Y así las dos las pueden mezclar y tener un tono muy bonito para el tono de su piel. Lo pueden mezclar como yo las mezclo y quedan perfecto. Puedes encontrar mejor tu tono y te vas a ver mucho mejor. No te vas a ver así como un polvorón o totalmente así como morenita y acá blanco. Va a quedar mejor. Así que yo te recomiendo comprar dos. Chicas, no se desesperen para escoger la base porque muchas veces no la pueden probar. Por eso mismo les doy el consejo de que compren dos tonalidades. Una más oscura y una más clara. Porque a veces es muy difícil atinarle al color ya que no te la puedes probar. Luego hay un color, por ejemplo, en el lugar amarillo o blanco. Y eso hace que te veas diferente. Entonces, la verdad, sí es un poquito difícil escoger el tono. Así que ya saben el consejo. Acuérdense que estas bases las compré en la tienda de Nizarana. En el centro de la Ciudad de México. Les voy a dejar la dirección abajo para que puedan ver bien dónde es la tienda. Y en el video de compras dejé más o menos un recorrido desde la catedral hacia la tienda para que puedan llegar fácilmente. Bueno, chicas, es hora de mandar los saluditos. El primer saludito es para Maoki Sitsu. Espero que esté bien dicho. El siguiente saludito es para Carla Judith Martínez. Ahora un saludito para Monse y Jair, que es una pareja de novios que me ven. Los dos juntitos, así que muchas gracias. Y bueno, chicas, acuérdense que tenemos una cita. Muchas gracias a los que asistieron hoy a este video. A esta cita. Nos vemos en la siguiente. No me voy a ir sin mandarles buenísimas fiebras desde aquí hasta donde están. Bendiciones y que se la pasen muy bonito. Acuérdense, por favor, de la frase. De vivir solo un día a la vez porque hoy es el primer del... Ok? De vivir solo un día a la vez porque hoy es el primer día del resto de sus vidas. Los quiero muchísimo. Espero que tengan muy bonitos días. Nos vemos en el siguiente video. Bye! No es cierto. No es cierto. No es cierto. Jeje.